Con Arengas, un grupo de madres comunitarias, realizaron un plantado frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, manifestando sin conformidad por el incumplimiento de compromisos gubernamentales, especialmente relacionado con el bono pensional. ¡Nuestros amigos, las madres comunitarias están contigo! ¡Amigos de la República, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo! No queremos bendigar nuestro bono pensional. ¡No queremos bendigar un bono pensional! Mientras exista Madre Comunitaria en pie, no habrá fuerza de la presonía. Mientras exista Madre Comunitaria en pie, no habrá fuerza de la presonía. Estamos aquí por los incumplimientos de los paros anteriores que hemos hecho, por todo lo que el gobierno ha dejado de pagarnos. Estamos peleando un bono pensional por el 95%, que en este momento sería casi el salario mínimo. Desde junio se dijo que salían 600, salían progresivamente, y hasta ahora no ha pasado nada. El proceso está en la etapa 3 y muchas madres están enfermas, retiradas, enfermas, demasiado enfermas, y no tenemos solución. Entonces por eso volvimos a tirarnos a la calle. Pedimos en ese acuerdo también que la Madre Comunitaria le dotara los hogares. No tenemos nada porque los hogares no tienen colchoneta, no tienen nada, y seguimos padeciendo situaciones que realmente es estilo del gobierno nacional y del instituto, que es el garante de los derechos de los niños. ¿Qué va a pasar con nosotras después de tanto tiempo de servicio a la comunidad? Esa es una de las preguntas que se hacen a estas madres comunitarias, ya que muchas superan la edad para continuar ejerciendo esta labor. Estamos reclamando un derecho como ciudadanas, como madres comunitarias, que nos merecemos 36 años trabajando en este programa. Y hay madres comunitarias que ya están enfermas, que están alcoadas, que están muertas, y se fueron sin pasar una pensión. Entonces, ¡que vivan las madres comunitarias! ¡Que vivan las madres comunitarias! ¡No podemos seguir agachadas! Tenemos que decirle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al gobierno de Petro, que aunque firmó el acuerdo, no se ha podido cumplir por las negligencias del gobierno. Entonces, ¡abajo la mala administración de Astrid Cáceres! ¡Abajo, abajo, abajo! Hay madres comunitarias que ya no están para seguir trabajando, que cuentan con 80 años, que tienen 75, están enfermas. Ya los padres no las mandan a los niños. Y lo más grave es que nos montan otro programa del Instituto con el Ministerio de Educación, que los niños a partir de octubre, decía, iban a un programa de tres años en adelante, que haríamos nosotros con una mano adelante y otras tres, después de haberle dado 38 años de trabajo a este programa. Para esta líder, el trabajo que han venido desarrollando por años ha sido olvidado por el gobierno. Siempre en la lucha hemos demostrado que somos mujeres, pero este gobierno por lo menos no firmó el acuerdo. El bono pensional está, pero ha habido mucha demora. Pero para el otro gobierno fuimos basura. En otras palabras, discúlpenos, nunca nos tuvieron en cuenta. En otras palabras, siempre éramos el problema. Entonces, ahorita con Petro, no firmó el acuerdo, pero no hemos visto esa realidad. Porque ha habido mucha tabanquera para que llegue a las manos de las madres comunitarias. Vamos a esperar qué pasa a nivel nacional. Si eso no pasa nada, seguimos en la lucha. Hasta ahí, si nos toca, tomarnos las calles de Quibó, nos las tomamos. Nos toca, tomarnos las sedes, nos las tomamos. Porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. Las madres comunitarias esperan que con esta manifestación se genere una respuesta positiva por parte del gobierno nacional y que se restablezcan mecanismos efectivos para caracterizar sus derechos laborales y pensionales.